Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto Y algo más que eso, me sorbita el sexo y me defiende el peso De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos, poco a poco, no sé ya que aún te encuentro cerca Me guardo en tu recuerdo, como el mejor secreto que dice fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma El tiempo todo calma, la tempestad y la palma El tiempo todo calma, la tempestad y la palma Siempre me quedará la voz suave del mar Volverá a respirar la lluvia que caerá Sobre este cuerpecito mío, ojalá La flor que crece en mí Y volverá a respirar la lluvia que caerá Sobre este cuerpo mío, ojalá La flor que crece en mí Y volverá a respirar la lluvia que caerá Y volverá a respirar la lluvia que caerá Sobre este cuerpo mío, ojalá La flor que crece en mí Y volverá a respirar la lluvia que caerá Sobre este cuerpo mío, ojalá Sobre este cuerpo mío, ojalá La flor que crece en mí Y volverá a reír Y cada día intentando Y volverá a pensar en ti Y volverá a respirar la lluvia La flor que crece en mí Y volverá a la flor No y volverá a respirar la lluvia Seguiremos Y volverá a respirar la lluvia Noéc Eins Voy alocerse Y volverá a respirar la lluvia Eso no se puede Lo más Quase La bottle Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.